Así es, bueno, nos encontramos aquí en la costanerita, en la Prida y Chile, con la Expo Navidad, en el cual tenemos dentro del programa Ferias Sustentables, exponiendo a varios emprendedores locales con esta temática navideña, en el cual en vísperas de la fiesta puedan vender sus productos acorde a la temporada. Y bueno, nos acompaña también la Peña Folclórica, de parte de lo que es la Coordinación de Cultura, y bueno, se van sumando también la Universidad de Oficios, en el cual están brindando todo lo que fueron haciendo durante el año, en el curso de piscicultura, en el curso de hidroponia, así que una feria variada, con un buen ambiente, la verdad, para disfrutarlo. Sí, totalmente, tenemos esta visión y este paisaje con la Laguna de Fondo, en el cual en esta temporada es donde más se lo va a explotar, así que ya estamos planificando todo lo que van a ser actividades de verano. Sí, totalmente, se viene trabajando desde el área de desarrollo local, de fuerte, con lo que son emprendedores, que se contacten con el área, mediante diferentes medios, en el cual nosotros les vamos a ir comunicando cómo es el mecanismo de trabajo para poder venir a la feria. Sí, bueno, como siempre, un balance del año, en el cual hay que agradecer tanto, bueno, a la Intendente Magdallala, por el compromiso y apostar siempre a lo que es este tipo de ferias y eventos, y también a todo el personal comprometido que se encuentra aquí trabajando en el área, que pone día a día, que viene temprano a armar todo esto, se arranca desde muy tempranito para ornamentarlo, y también, bueno, a los emprendedores que apuestan y vienen a vender sus productos. ¡Gracias!